Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de SEMSER. Si es la primera vez que ustedes están viendo o escuchando este podcast, les explico. Estamos en febrero, mes en el que cumplimos 5 años en YouTube y estamos haciendo un especial, hablando de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Cada día lo dedicaremos a hablar en concreto de una ley en específico. Como estamos en el quinto día, toca el turno a la ley de la adición. Los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás. Yo les cuento un asunto. Cuando estaba preparando este video, llegué a la conclusión, estaba pensando, de que en lugar de que esta fuera la quinta ley, bien podría ser la primera. Porque nos hace pensar y nos pregunta algo muy profundo. ¿Podemos realmente añadir valor a la vida de los demás? Creo yo, en mi muy humilde opinión, que preguntarnos esto es el inicio para poder descifrar si podemos ser líderes de alguien y qué tan buenos líderes podemos ser. O sea, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué habilidad o conocimiento específico tenemos que podamos compartirlo a la vida de otros? Crearles valor, sumar, que sea de beneficio para ellos. ¿Y por qué van a preferir que nosotros, en específico, seamos quienes nos encargamos de guiarlos y no otra persona? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? ¿Qué valor y qué habilidad tenemos que puede sumarles? Pregunta importantísima porque no basta con saber si podemos agregar valor a la vida de los demás. Eso es solamente el principio del iceberg. Hay muchas formas, hay muchas maneras de poder agregar valor a la vida de los demás. Además, podemos aprender, por ejemplo, de Martin Luther King Jr., quien marchó por los derechos civiles, la madre Teresa de Calcuta, quien cuidó enfermos y buscó lugares para que otras personas hicieran lo mismo. Hasta Albert Einstein dijo, solamente la vida que se vive para el servicio a los demás es la que vale la pena vivirse. Por ejemplo, lo platicábamos en la ley de la influencia, o como yo les decía que me gustaba más llamarle la ley de la inspiración. También podemos lograr que un grupo de personas con base en éxitos anteriores pueda confiar en que somos los adecuados, los indicados para guiarlas a cumplir un propósito y que podamos juntos avanzar en equipo. Esa confianza se logra respetando y ejecutando las leyes del proceso, la ley del tope, la ley de la navegación. Así podemos tener la confianza, pero una vez que ya tenemos la confianza, ¿ahí qué se hace? ¿Para dónde partimos y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos mantenemos a su servicio? ¿Y cómo hacemos que sigan confiando en nosotros? Jones y Maxwell nos cuentan tres puntos a tomar en cuenta. Bueno, en realidad son cuatro, pero son tres indispensables. El cuarto están en todo su derecho de decidir si lo escogen o si no lo escogen. Ya cuando podamos hablar de eso, van a saber por qué. Nosotros agregamos valor a las personas cuando, primer punto, realmente valoramos a los demás. ¿Cómo se hace esto? Con acciones muy simples, tan simples como saludar y despedirse. No nada más llegar al trabajo, a la oficina, a la escuela, a la iglesia, a la comunidad y llegar a tomar lugar y empezar a dar órdenes o empezar a decir cuál es el plan del día, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que mejorar, en qué estamos bien y en qué estamos mal. O sea, no, también llegar y decir, buenos días, buenas tardes, fulano de tal, buenas noches, fulano de tal, que te vaya muy bien. Demostrarles que para nosotros ellos están ahí, que sabemos que son parte del equipo, que los tenemos identificados, sabernos su nombre. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser un poco más empáticos con la personal. En el momento en el que tú te aprendes el nombre de las personas que trabajan para ti o contigo, te vuelves más solidario y aprendes a identificar las personalidades de cada uno de ellos. Y si nosotros podemos demostrar ese interés, vamos a lograr que ellos sientan confianza hacia nosotros, que sientan que somos iguales, que nadie está por encima de nadie y que pueden contar con nosotros. Número dos, agregamos valor a las personas cuando nos hacemos más valiosos para ellos. Es lo que yo les comentaba al principio, ya hemos hablado de esto. ¿Qué habilidad tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo les podemos servir? ¿Qué tenemos para agregar a la vida de cada persona que nos sigue? ¿Cómo lo que somos nosotros le beneficia a alguien más? ¿Cómo alguien se puede beneficiar de nuestra historia y de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha costado estar en donde estamos? Tercero, agregamos valor a las personas cuando conocemos y nos relacionamos con lo que ellos valoran. Pregúntense, ¿realmente ustedes como dueños de empresa, gerentes, supervisores, empleados de confianza, persona que esté a cargo de un grupo de gente, pónganle el puesto administrativo que ustedes le quieran poner? O sea, si ellos llegan a tener algún accidente, alguna hospitalización, alguna operación, por más simple que sea, aunque no hubiera sido una urgencia, estamos al pendiente de ellos, vamos a visitarlos al hospital, les enviamos algo al hospital, les marcamos para saber cómo están, si chocaron, nos preocupamos por saber si están bien después de un choque, si perdieron a un ser querido, nos hacemos presentes y les hacemos saber que cuentan con nosotros para cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Esa es una responsabilidad y es una manera también en la que podemos agregar valor. Qué bien que puedan aprender algo de nosotros, qué bien que podamos enseñarle a alguien a ser más disciplinado, perfecto que podamos enseñarle a alguien a cómo cumplir sus metas y cómo cambiar hábitos. Eso sí da valor. Otra parte que da valor y que yo considero todavía es mucho más importante es demostrar que estamos presentes para ellos, demostrar que nos interesan y que somos solidarios. Estas son las tres básicas, las de cajón, no se pueden cambiar, son las que cualquier persona tiene que seguir y a mí se me hace que tienen mucha lógica. Y la cuarta corresponde más, responde más a un tema de fe. Esa es la razón por la cual no está considerada como una verdad absoluta porque no podemos imponer nuestra fe a otras personas. Yo nada más lo comento porque yo comunico con esa fe. Si a ustedes, así como Maxwell lo dice en el libro, si a ustedes esto les hace sentir incómodos, siéntanse en la total libertad. Siéntanse en la total libertad de poder adelantarle, de poder pasarse estos minutos. El Gustavo del futuro les va a decir a partir de qué minuto cuando este video, este audio ya esté editado, a partir de qué minuto pueden seguir avanzando. Bien, para quienes decidieron quedarse, el cuarto punto es hacer las cosas que Dios valora. Dios, por medio de su Hijo en la Tierra, nos enseñó a que no solamente hay que ser amable y respetuoso con el prójimo, sino que también hay que ponernos a su servicio. Y esto lo podemos ver en la Biblia en un montón, en infinidad de ejemplos que se nos ha dado. Y para esto voy a leer el versículo tal cual viene en el libro. No dice exactamente de qué libro de la Biblia es, pero estoy seguro de que muchos de ustedes lo han escuchado anteriormente. Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos les preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. ¿Cuántos no hemos escuchado este pasaje de la Biblia y tiene toda la razón? No me voy a entretener mucho porque no quiero que las personas que decidieron saltar esta parte se queden sin la mitad del video. A fin de cuentas, esto se explica completamente solo. Ahora sí, para quienes decidieron saltarse esta parte, ya estamos de regreso, ya volvimos, ahora sí ya podemos continuar. Entonces, enseñanzas. Enfoquémonos en contestar esta pregunta que Maxwell nos hace en el libro. Si la respuesta es positiva, que espero yo que así sea, excelente y felicidades porque quiere decir que van por buen camino. Les digo, no basta con hacerse esta pregunta. Esto es solamente el inicio del iceberg. Pregúntense ahora cómo puedo mejorar el valor que yo le brindo a los demás o si ven que de plano no se puede mejorar ya, que llegaron a un tope o que ya aumentarle sería un esfuerzo muy, muy grande. Pregúntense mientras cómo pueden mantenerse así, no bajar, mantenerse. Y esperemos que sí, con el paso del tiempo y mientras ustedes van viviendo una ley pasada, la ley del proceso y van aprendiendo cosas nuevas, que en un futuro puedan aumentar el valor de lo que ustedes están ofreciendo. ahora, si la respuesta fue negativa, si la respuesta fue no, preguntémonos qué podemos hacer para empezar a ofrecer valor ya, de manera rápida, porque si tú ya eres líder o bueno, si tú estás a cargo de un grupo de personas y te das cuenta con estos audios y con este video que no estás realmente agregando valor o al menos no como podrías, hay que empezar a hacer algo. tenemos que empezar a movernos, porque recordemos la ley de la navegación, cualquiera puede navegar un barco, pero solamente un líder puede planear la ruta. Y bien, esto fue todo por el episodio de hoy, como ejercicio personal y colectivo me gustaría que pensaran o que recordaran esos momentos en los que un líder, alguien con una alta posición económica, de poder, de influencia, alguien que ustedes pueden considerar un líder, les hizo saber que cuentan con él, se interesó genuinamente por ustedes, por su familia, de la manera en la que hubiera sido. Cualquier opción, no importa lo que sea, pregúntense qué fue lo que esa persona hizo y cómo se sintieron ustedes, para que también puedan replicar eso con otras personas y que así como ustedes se sintieron acompañados por alguien en algún momento difícil, otras personas se puedan sentir acompañadas por ustedes y que puedan tener la confianza de contar con un amigo más, con una amiga más. Ya si ustedes gustan entrar al canal de YouTube, buscar el episodio, dejarlo en la caja de comentarios, yo estaré contentísimo de que lo puedan hacer, yo los leo y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Semcer. Gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal!